Club Panteras ha destacado por ser una academia deportiva en entrenar a los jóvenes de Barranca Bermeja en la disciplina del patinaje y darlos a conocer en los campeonatos deportivos, con grandes rendimientos por parte de los jóvenes que disputan cada competencia. Las novedades que hemos tenido ahorita este año, como lo digo, vuelvo y repito, este año pude empezar con ellos la parte de formación, apoyando a Pedro que fue el primer entrenador que tuve toda la vida mía y apoyando al club nuevamente para tratar de ayudar y apoyarlos en ellos en las cosas que aprendí durante las carreras, durante las competencias, durante las elecciones, los campeonatos del mundo que se corrieron, las copas de maratones, y la idea es que ellos tratar de llegar a sumar, que fue lo que hemos hecho, sumar, y que ellos puedan lograr unos objetivos a mediano y a corto plazo, mucho mejores, que ya se han logrado, gracias a Dios desde tres meses para acá que se ha hecho un entrenamiento muy bueno, se han escalado los niños que han podido escalar rápido, lo han hecho, porque han asimilado las cosas de la mejor manera, han trabajado muy bien, han hecho las cosas muy bien. Yo me gané, gracias a Dios me gané el primer puesto oro en la prueba de eliminación, y gané las dos pruebas de habilidad y relevos. Me gusta el patinaje porque me hace sentir fuerte, me hace disciplinada, es un deporte que ayuda mucho para la disciplina. John Steven Ramírez, quien cuenta con 20 años de trayectoria deportiva como jugador en Selecciones Colombia, ganador en la medalla de oro en las categorías varones en Juegos Nacionales, destacado por haber convertido en campeonatos internacionales de esta disciplina, y que en la actualidad es entrenador de Panteras, destacó varias cualidades por parte de sus dirigidos. El ejemplo, digo que todo se hace con el ejemplo, y el ejemplo de ellos prácticamente fue toda la carrera que yo tuve por tiempo atrás, y con el ejemplo que se dio con toda la trayectoria de Panteras, de todos los campeones del mundo que han salido de acá, ellos han asimilado todas las cosas de la mejor manera, y han tomado los consejos de la mejor manera, y eso es lo que lo ha hecho que ellos mejoren en un corto plazo. Estos son los objetivos a cumplir para el Club Panteras en el presente semestre. Se acerca el campeonato nacional en Ibagué, vamos con un grupo siempre un poco numeroso, a comparación de los nacionales pasados, vienen entrenando muy bien, tenemos muy buenos, queremos lograr los mejores puestos allá, han entrenado muy fuerte, la idea es que así como han entrenado, poder demostrarlo en Ibagué con logros y con medallas para Barranca Bermeja. De esta manera, el Club Panteras de Patenae continúa preparándose para lo que será su participación en el campeonato nacional artístico de esta disciplina en la ciudad de Ibagué en el próximo mes de septiembre.